Vamos a proceder a crear las tablas, coches y piezas del ejercicio recambios desde SQL para lo cual tendremos que crear una consulta para la creación de cada tabla. En primer lugar haremos doble clic en nuestro ejercicio. Vamos a crear ahora una consulta en vista diseño. Por lo tanto tendremos que crear una SQL y ahí crearemos lo que es la estructura de la tabla coches. Vamos a hacer clic en nuestro ejercicio. Primera, el primer campo llamado id coche de tipo entero y una restricción es que es clave primaria y además no nula. Vamos a proceder a crear ahora el campo modelo de tipo texto 25 y requerido. Procedemos a crear el campo marca 25 y no nula. Por lo tanto ya tenemos creada la consulta. Podemos guardar la consulta con el nombre, por ejemplo, crear tabla coches. Vamos a proceder a ejecutarla. Como veis se nos ha creado la tabla. Esta consulta está correcta y nos ha creado la tabla. Si nosotros vamos a las propiedades de coche, modelo, marca, exactamente igual que como lo hicimos anteriormente con el diseño al crear tablas. Vamos a volver a crear ahora otra consulta. En este caso vamos a crear la consulta para que cree la tabla piezas. Crear, consulta, consulta y nos vamos a la vista S. La tabla piezas. Create table piezas. Parencia. Id pieza. Tipo entero. Y ahora le aplicamos la restricción. Primary key. Y a su vez la queremos requerir, que se requiera este campo. Por lo tanto, no nulo. Color que va a ser de tipo part chart 15. En el diseño lo dijimos así. También no nulo. Nombre. Que va a ser bar chart 25. También no nulo. Esta tendría también un campo. Denominado id de coche. Y cuya restricción significaría que va a ser la clave ajena, foreign key, de id de coche. Así hemos creado las dos relaciones. Ahora mismo podemos coger y guardarla con el nombre crear tabla piezas. Entonces, si nosotros la ejecutamos, vemos que ha habido un pequeño error. Procedemos ahora a encontrar dónde estaría el fallo. Una vez reparado el error, cogemos, volvemos otra vez a guardar los cambios. Y lo ejecutamos. Como veis, le doy a ejecutar. ¿Qué me indica? Que tengo que tener creado primero la tabla coches. Me voy a crear tabla coches y la ejecuto. Y ahora sí me permitiría crear la tabla piezas. Porque tengo una relación que me está indicando que la tabla coches tendría que estar ya creada para poder yo crear la tabla piezas. Ahora le doy a ejecutar. Y sí me la crearía. Coches y piezas. Es interesante ver el orden de creación de las tablas. Con esto ya tendríamos las dos consultas. La de piezas y la de coches. Para poder crear las tablas. Guardaríamos la base de datos y cerraríamos. Guardaríamos la base de datos y cerraríamos. Guardaríamos. Bojan. Guardaríamos la base de datos. én tiempo. 融合amos. ¿ALL?! ¡No!